RISETO-chan もう我慢ばっかしてらんなよ 言いたいことは言わなくちゃ 帰る道 十分れのバースデー 落ち込んだ背中に Bye 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 君のファイティングポーズ 見せなきゃ 夢にまで見たような世界は 争いもなく平和な日常 でも現実は日々とらぶって たまに急やんだりしてる 嘘なロリデー きっと嘘なんてそう 意味は持たないの Oh my loving そうじゃ泣き当てらない 夢にまで見たようなスイーツ 恋人たちは隠れ顔探すの でも現実は会えない ガスつきながらも信じてるな ロリデー Oh yeah Oh つまずいたThe way you go Yeah 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 Doromaできるロリンス エンディングポーズ エンディングポーズ Hola chicos Muchas gracias por haber visto este nuevo video Espero que les haya gustado mucho Este es un cover que subí hace mucho tiempo Hace como unos 7-8 años Y YouTube me lo bloqueo todas las veces que lo subí Así que me di por vencida Nunca más lo quise grabar de nuevo Por el miedo a que me lo bloquearan Pero al fin conseguí una pista Que me dejó subirlo sin problema Así que espero que lo hayan disfrutado Y me gustaría hacer la versión completa Así que comenten por favor Si es que están de acuerdo En escuchar la versión completa de esta canción Y que podría estar muy pronto en Spotify Si así lo deseas Si llegamos a las 2000 reproducciones Ojalá dentro de esta semana Grabare este cover completo Quiero dar un agradecimiento especial A todos mis Patreons Y mis miembros de canal Que ahora en estas ultimas semanitas Se han sumado varios miembros de canal Así que muchas muchas gracias Y también algunos se han sumado a Patreon Así que muchas gracias Se les agradece un montón Y bueno ahí ya me ven que Estoy siempre publicando cositas Para las recompensas Para que por supuesto estén siempre contentos Los que me siguen tanto como en Patreon Como aquellos miembros de canal Y bueno ya hago una invitación Para los que no son miembros del canal todavía Únanse aquí abajito Está el link aquí en la descripción del video Está el link directo Para que vayan a ver La membresía del canal Y todas las recompensas Que pueden adquirir Un entonces a este canal Y bueno como siempre Si te gustó este video Dale like Con tus amigos y familia Y no olvides dejar tu comentario O varios comentarios Para que este video sea lo mirado Y si eres nuevo en el canal Porque te salía en recomendados Por favor suscríbete Si te gusta este contenido Mis hijos a todos Los quiero mucho Y nos estamos viendo En un próximo video Adiós Adiós Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Para ver más Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y publicaciones Y sígueme en mis redes sociales Para no perder el contacto Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Gracias por ver el video.